Hola, buenos días. Les saluda Angie Miranda. Aquí les comparto la receta de budín de pan viejo, perdón, o budín de migas, como le llaman a otras personas. Para eso ocupamos pan que ya esté refrigerado, que ya nos haya sobrado de otra comida, y para eso estoy utilizando pan de hot dog y pan de hamburguesas. Yo la estoy partiendo en pedazos que no queden ni muy grandes ni muy chicos, y lo apartan por ahí en un lado. Ocupamos una manzana en rebanaditas, pelada y en rebanaditas, que no estén ni muy gruesas ni muy delgadas. Para hacer el pan, vamos a ocupar, lógico, el pan que ya teníamos picado, cuatro tazas de leche, un chorrito de vainilla, un poquito de canela molida, cuatro huevos, una taza de pasas, azúcar morena. También vamos a ocupar mantequilla. De mantequilla derretida es un poquito menos de media taza. Y ahí tenemos las manzanas, que ya les sabía, la manzana picada. Y ocupamos un molde porque vamos a estar caramelizando azúcar en ese... Yo en ese mismo molde lo hice. Lo puse a la lumbre, desbaraté mi azúcar, y aquí estoy embarrando el caramelo por toda el área donde creo que alcanza a llegar mi pan. Embárrenlo bien en la parte de en medio, por todos lados, porque eso nos va a ayudar a desmoldar el pan después. Aquí voy a batir la leche ya. Voy a hacer el batido que va las cuatro tazas de leche. Ahí le ponen los cuatro huevos y la canela y la vainilla es a su gusto. Yo no tengo medida ni para la canela ni para la vainilla. Ahí pongan... Yo le puse una espolvoreada de canela molida y un chorrito de vainilla. Y se me había pasado decirles que también lleva nuez moscada molida. Esa la encuentran en las tiendas donde venden los productos, las especies de productos mexicanos. Y de nuez moscada molida lleva media cucharadita. Ahí se la van a poner en la mezcla, media cucharadita de nuez moscada. Como les digo, ustedes es lo demás, es a su gusto, canela y vainilla, pero de nuez, media cucharadita. Ahí le vamos a poner también el azúcar. Yo le estoy poniendo tres cucharadas de azúcar morena, pero como les digo, ustedes pónganle el endulzante que ustedes usen, la cantidad que ustedes quieren. ¿Lo quieren más dulce? Más dulce. Está bien para ustedes. Esa mezcla la batimos con la batidora y ahí luego le agregamos la mantequilla ya derretida. Cuando ya eso esté listo, que se batió el azúcar y todo se revolvió, le vamos a agregar esa mezcla al pan picado. Y ya en el traste donde está el pan picado, le agregamos las pasas y lo empezamos a batir, que el pan se empape bien de la mezcla, que quede mojadito. Tampoco lo batan tanto porque si no el pan se les va a desbaratar de más. Miren, así más o menos queda. Ya vamos a tener listo el molde donde está el caramelo. Le vamos a estar poniendo las rebanaditas de manzana. Acomódenselas a su gusto. Y pasamos toda la mezcla a nuestro molde. Váyanlo acomodando, que quede de la misma cantidad en todos lados, estilo pan. Lo tapan bien con aluminio. Yo ese hoyito que le hice en medio, se lo hago porque no hay otra manera de yo bajar mi molde al baño María. Esa baño María. El agua tiene que estar hirviendo y ya tapado. Lo dejan 45 minutos. Lo llevan al refrigerador que enfría y cuando esté frío, lo desmoldan. Y así queda, miren, riquísimo, delicioso. Nuestro pan viejo. Ahí me lo voy a estar deleitando, degustando, saboreando, como ustedes digan, con un rico café. Pero igual ustedes quieren calentar el pedazo de pan que se van a comer en ese momento. Caliéntelo unos 30 segundos en el microwave y luego pónganle una bola de nieve. No saben el rico y delicioso postre que queda con una bola de nieve y con ese pan. Delicioso. Bueno, pues esta fue la receta de pan viejo de Angie Miranda. Y si te gusta mi página, ya sabes, invita a tus amistades a seguirla o comparte. Y nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga siempre.